Buenos días, buenos días a todos. Las nuevas tecnologías, como sabéis, han influido y están influyendo muchísimo en toda la sociedad en general y las sociedades científicas no pueden estar al margen de eso. Por eso nosotros, en nuestra sociedad científica, la Sociedad Valenciana de Cardiología, sensible a esto, ha puesto en marcha una serie de iniciativas con intención de mejorarlas. Las principales han cubrido varios aspectos, desde páginas web hasta aplicaciones que son más manejables y más integradoras en los móviles y estamos ahora difundiendo un poco todo esto entre todos los socios de nuestra sociedad. El director de toda esta idea, el ideólogo de todas estas webs y el que las está llevando en nuestra sociedad es el doctor Alfonso Valle, aquí a mi izquierda, que nos va a hablar un poco de cómo son las que tenemos, fundamentalmente, la página web y de las que tenemos más ilusión por ser las más novedosas, como es la aplicación que tenemos recientemente. Alfonso, ¿podrías comentar un poquito cómo fue la idea de hacer todo esto, por qué y, sobre todo, cómo esperamos que nos integremos mejor entre los socios? Bueno, lo primero, agradecer a la Sociedad Española este ratito en el CardioTV, en el Congreso. Ya llevamos un cierto histórico desde la Sociedad Valenciana. Todo empezó gestando un cambio en la página web. La página web ya lleva funcionando un par de años. No solamente es una página web, sino que es algo, una herramienta para el socio, en el sentido que está embebido en el sistema de Google. Y tenemos todo el Google Suite a disposición de todos los socios de la Comunidad Valenciana, con su Drive, con su Calendar, con todo ese mundo de Google para el socio. Evidentemente, la página web la hemos ido nutriendo cada vez más de contenido propio, desde vídeos de formación, desde sesiones de diferentes hospitales, un poco con ese objetivo. Es decir, que toda la actividad formativa y todas las actividades docentes que se realizan en muchos centros de nuestra autonomía y en otras muchas autonomías, bueno, no se quede restringido a esa área o a ese departamento, sino que, bueno, pues tenga una visión global en toda la comunidad autónoma a través de la página web. ¿Tenemos algún tipo de forma de saber el impacto que estamos teniendo? ¿Los socios lo aprecian? ¿Lo ven? ¿Lo siguen más? ¿Se descargan más las aplicaciones que tenemos? Sí, bueno, esto, sabéis que con las tecnologías de información a día de hoy todo es medible, ¿no? Y es decir, el tráfico en la página web se ha multiplicado más que por 100 de la versión previa que teníamos en la página anterior. Y aparte de lo que son socios de la valenciana, hacia el exterior, el resto de España, otros compañeros que estén también... Sí, es decir, claro, el foco, el núcleo principal es la comunidad valenciana, pero bueno, si ya hay tanto de España como de Sudamérica, bueno, pues contactos de gente que entra, sobre todo el contenido de formación, el contenido de herramientas, el contenido de las calculadoras que tenemos ahora, bueno, pues es algo que poco a poco se utiliza más y la gente consulta de una manera más profunda. Cuéntanos un poco lo de la aplicación que tenemos ahora para el móvil, a ver un poco qué esperamos de ella, porque ahora incluso aquí en este Congreso la Sociedad Española de Cardiología también tiene varias aplicaciones en este sentido. Pero bueno, el doctor Valle fue el... a que se le ocurrió primero, a que se le ocurrió primero. Cuéntanos un poco cómo fue todo esto. Bueno, la idea, yo creo que a día de hoy todos tenemos claro que el móvil es una de nuestras herramientas de trabajo y el tema de los apps, como la española tiene muchos apps muy enriquecedores y que utilizamos todos los días, pues la idea fue crear algo a nivel local o a nivel autonómico. Bueno, esto ha sido una carrera de fondo, quiero agradecer desde aquí a todas las casas que nos han ayudado con el desarrollo del app. Y bueno, el app tiene varios puntos, pero principalmente lo dividía en cuatro. Uno primero, que es una zona de actualización, lo que se llama un feed, donde nos llegan noticias de canales médicos que utilizamos habitualmente, New England, Jack, Circulation, lo que utilizamos de manera diaria. Luego un directorio de socios, donde estamos los 300, 400 socios de la Sociedad Valenciana de Cardiología con nuestros datos y donde podemos contactar a modo de otras aplicaciones que tenemos en el móvil, mandar documentación, etcétera, etcétera, hacer grupos de trabajo interdisciplinares o entre diferentes centros. Hay una tercera parte importante, que es una zona de herramientas, que es lo que más se utiliza, ¿no? El tema de calculadoras que utilizamos habitualmente y que nos vamos buscándolas cada una a una página web diferente. Bueno, pues allí están todas integradas sin que te lance a esa página web, es decir, hay un árbol con todas esas calculadoras, con lo cual es muy dinámico ese trabajo y por supuesto todo el contenido que hay de formación, desde vídeos de docencia, todas las actividades de los congresos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto como, digamos, versión inicial, es decir, al final intenta hacer un poco equipo, hacer un poco grupo en el sentido que, bueno, todos los cardiólogos nos sintamos identificados, tengamos un fácil acceso los unos con los otros y vuelvo a decir lo mismo, que la idea o el germen de la página web, que todas las actividades que se realizan, que se realizan muchas por todos los profesionales, bueno, pues puedan estar disponibles en la palma de la mano para todos los compañeros, ¿no? Esta pregunta de hablar es difícil, pero tú que siempre estás pensando y maquinando en el mundo online, ¿hay alguna perspectiva futura o crees que en el futuro tendremos otras aplicaciones o mejoras de lo que tenemos? Hombre... ¿Tu cabeza hacia dónde va en este sentido? Eso está claro, es decir, esto es un embrión, hemos empezado y esto a una velocidad que no lo tenemos, yo creo, ni claro nosotros, ¿no? Es decir, sabes que estamos haciendo otro tipo de cosas, el tema de las sesiones por videoconferencia que nos conectamos todos, bueno, pues quizás todo esto también se pueda avicular a través del app o el proyecto que queremos empezar el año que viene del tema de la formación con atención primaria vía canal de YouTube online, etcétera, etcétera, en streaming, bueno, todo esto quizás pueda converger o vía página web o vía app, ¿no? Así como proyectos, digamos, a corto plazo, ¿no? Yo creo que esto es la realidad del día de hoy, los congresos son una parte fundamental, pero, bueno, el tema de la formación y el dinamismo que te permite este tipo de herramientas es necesario tanto para la cardiología en este caso o, por ejemplo, para otras especialidades como podemos estar hablando el proyecto con atención primaria, ¿no? Bueno, pues esto es todo, pero como presidente de la Sociedad Valenciana de Cardiología, esto no es un esfuerzo de una persona, es un esfuerzo de todos los socios, es un esfuerzo de los patrocinadores, de los laboratorios que nos ayudan, por supuesto, de toda la junta directiva que siempre apoya la iniciativa y desde luego hubiera sido imposible prácticamente que decirlo así porque es verdad y, sinceramente, siento todo Alfonso Valle, que es el que siempre está dispuesto a trabajar y hacer las cosas mejor para la sociedad. Nada, vamos, lo mismo que comenta Luis, es decir, bueno, yo seré un poco el que he pilotado esto, pero, bueno, hay mucha gente detrás, la junta directiva previa, la junta directiva actual, las casas comerciales y, bueno, el apoyo un poco de todo el mundo y, bueno, yo insisto que creo que es el camino que hemos trazado y que tenemos que seguir con él y, nada, animaros a colaborar todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.